¡Mira esta maravilla! ¡Es un doble seis! ¡Puedes meter un circo aquí adentro! ¿No nos lo quedamos? ¡Ja, ja! Ya quisiera. ¡Nah! Este es para el establo de tu tío Atlas. Volveremos en tren. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Te gusta el tren? Me gusta cuando somos tú y yo. ¡Victor! ¡Al fin volviste! ¡Hey, Joe matador! ¡Hola, rompecorazones! Ruby Paper, ¿y qué pasó del año nuevo? Ya sé, ya sé. Es Effie. Ella está... Luego hablamos. ¿Atlas? Ahora mira esta preciosura. Llega hasta los 70 cielos. 80 quizás. ¿Ah, eres tú? Joe. Mordecai. ¿Eres el contador de la cafetería? Sí. ¿Qué te pasó? No, no, no. ¿Te lastimaste? ¿Está roto? ¿Puedo ver? Estás íntegramente muy cerca. ¿Por qué tienes un arma si solo sumas números? Sus traigo números también. ¿Qué significa eso? Oh, no. Esto es prematuro. Amy, cielo. Paso por el café. ¿Quieres venir por un refresco? Ah, quizás después. Quizás después. Le estoy hablando a este... ¿Qué? ¿Y tú qué haces? Trabajo. ¿En qué trabajas? ¿En el auto? Parece sólido. ¡Buen trabajo! Ah, ¿por qué todos están tan callados? Ninguno habla. Como Mordecai y su brazo roto. Es sospechoso. Él cayó de las escaleras. Él es un poco, eh, estúpido. ¿Estúpido? Le dijimos no patinar en casa. ¿Él patina? No, muy bien. ¿Perdiste tu ojo en la guerra? Ah, no. Mal rato. Boleando helado. ¡No! Lo hacía muy mal. Eres malo mintiendo. Muy malo. Podría enseñarte. ¿Cómo bolear helado? No, a mentir. También eres malo bromeando. ¿Quieres oír un buen chiste? Había un niño que fue con su mamá gritando, ¡Má! ¡Má! ¡Tengo hoyos en los pantalones! No. Voy a decirte. Muy peligroso aquí. ¿Qué es peligroso? Cosas pesadas y afiladas. Herramientas. ¡Má! 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 Ninguno salió lastimado durante nuestra transacción. Eran unos dominarios. ¡Má! ¡Má! ¡Muchachos! Por aquí donde hay buena luz. Señoreta Aby, ponte al frente por aquí. ¡Víctor! ¡Ven acá! ¿Son ladrones gángsters o algo? Yo... No diré nada. Si me das una moneda. ¿Quién es el gángster ahora? tradición por loco dematrisa. Perú o LED. ¿Bienes hasta ocultios o algo? Yo... Él te hace unimiento de alguien. Todas las tropas y cosas. Y... Los... Los... Pues se te hace algo mal. Gracias por ver el video.